En estas últimas tres semanas hemos conseguido un poco tener la continuidad de conseguir tres victorias y eso la verdad que que alegra no no es lo mismo levantarse los domingos o los lunes con con tres puntos a favor que no hacerlo entonces bueno las cosas se están dando bien estoy muy feliz la verdad ahora mismo mi familia está aquí y eso también ayuda día a día ha sido la primera vez que hemos estado tanto tiempo separados tenía un niño de apenas dos meses y otro niño de dos años muy bonito el reencuentro recuerdo como como lucas se soltó de que es el grande se soltó de la mano de su madre y vino corriendo hacia mí y la verdad que fue genial poco a poco creo que bueno que me voy adaptando también voy mejorando mi inglés y eso hace que la adaptación sea un poco mejor no creo que al final con quien he tenido muy buena relación desde el principio a lo mejor porque manejaban un poco más mi idioma que a lo mejor puede ser como cáceres y paulo en y bueno y ahora que que manejo mejor el inglés puede ser como don puede ser como como brad este compañero de habitación me ayuda mucho que ha sido max que también maneja el español ha sido de las personas que me han ayudado y también es alguien que aprecio y bueno ahora que le están yendo muy bien las cosas me alegro muchísimo esos partidos al final hay que sacar la victoria sea como sea jueves mejor jueves peor lo importante es ganar el derbi y lo hicimos y es así y ahora estamos más pegados a la parte de arriba tenemos que seguir siendo creer en lo que estamos haciendo siendo honestos con nosotros mismos trabajando fuerte y continuar bueno pues la verdad que lo que más me gusta de australia es da la sensación de de buenas vibras luego miras al lado y ves a los niños oa tu mujer felices creo que eso es lo más importante creo que tienen cosas muy bonitas australia lo que tiene playas preciosas sitios bonitos donde donde perderse rutas impresionantes la verdad que es eso tenemos un estadio increíble así que bueno ya te digo que lo mejor de australia en este momento es que mi familia está feliz y que podemos disfrutar de ella al máximo why in spanish yeah yeah it's more comfortable for me but for the other person oh yeah really yeah good no much better